Entra al universo en alta definición que te cambiará la vida. Disfruta los mejores deportes en alta definición que te harán gritar. Las mejores películas en alta definición que te harán soñar. Las mejores series en alta definición que te harán reír. Y la exclusividad que solo DirecTV te puede dar. Llama gratis desde tu celular numeral 332 y pregunta por la promoción Mastercard. DirecTV te cambia la vida.